Como chiapanecos, estamos muy orgullosos de nuestra cultura rica en tradiciones, su folclor y su gastronomía típica. La Feria de la Botana Chiapaneca, en su primera edición, promueve y aporta al enriquecimiento cultural de nuestro estado. La importancia es no perderla, que ahorita las nuevas generaciones valoren todas estas comidas tradicionales y las frutas y las verduras. En Sonora Botanera se llevó a cabo la primera edición de esta feria. Con el interés de impulsar a productores y cocineras tradicionales, cuyo objetivo es dar a conocer la vasta gastronomía chiapaneca, en especial a los más jóvenes. Es muy importante para que se siga ahora de generación, generación, porque anteriormente ahora sí que se comía más sano y ahorita pues es más comida rápida, ¿no? Y no solamente la comida tradicional, sino que también ahorita aquí, por ejemplo, con la de las botanas. Tuxtla es un lugar muy reconocido por las botanas, que desgraciadamente vienen muchas personas, muchos turistas, preguntan, oye, ¿alguna botana o algo? No hay, o alguna comida tradicional y no hay, siempre se van por los más rápidos. Y pues de eso se trata, de dar a conocer, ¿no? todo lo que nosotros tenemos aquí en el estado. Del 17 al 20 de febrero, en un ambiente familiar, se podrá degustar la tradicional botana tuxtleca, como la carne tártara, tinga de flor de cuchunuco, ensalada turula, o el cochito horneado, tipo chiapa de corzo, o la tradicional pepita con tazajo, pero en un estilo muy particular. Pero dependiendo de cada región, es como se va cocinando, ¿no? Por ejemplo, allá en Copolla, nosotras la preparamos con maíz amarillo, le ponemos semilla de calabaza, le ponemos de patote, de mate, pero va dependiendo de cada región. Asimismo, si busca experimentar y probar un cóctel diferente con un toque tradicional, encontrará el poch sol. El trago está hecho a base de un pozole horchata, chile guajillo y poch. Es muy simple, fácil de replicar y muy rico. Productos regionales como el ámbar, telares, entre otros, estarán expuestos y a la venta en esta Feria de la Botana, en la Sonora Botanera. Con imágenes de Christopher Cantel, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.